¡Hilden! Dime, ¿está lloriqueando? Es que quiero jugar. Vale. Vamos, tiene que elegir él el palo. ¿Tiene que elegirlo? ¿Y ahora qué? No es un perro cualquiera. Es mi mejor amigo. Una sola criatura que te quiere por ser tú. Eso era Gunker para mí. Y se ha perdido. ¡Gunker! Te prometo que encontraremos a ese perro. ¿Lo prometes? ¿Cómo puedes decir eso? Porque lo creo. Le quedan dos semanas. Sin medicación ni nada. Tú y yo registraremos el sendero de los apagaches. Bien, allá vamos. Perdonad que os interrumpa. Quería saber si alguno de vosotros ha visto a nuestro perro. Se llama Gunker. ¿Qué nombre más estúpido? Yo también le puse un nombre estúpido a mi perro. Macarrón. Quería escribir un artículo sobre la búsqueda. Llama gente de todas partes. Oímos hablar de Gunker en las noticias. Ayúdalos, Marshall, a encontrar a Gunker. No admiten mascotas grandes. Ponme la abrigo. ¿Como en Scooby-Doo? Venga, va. Gracias por lo que estás haciendo. Lo encontraremos. ¿Por qué no dejas de decir eso? ¿Por qué lo creo? Parece que hacéis un viaje épico juntos. Una expedición. Una expedición épica. Épica como la peli, loco por ti. ¿No? ¿Por qué no dejas de decir eso? 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 Gracias por ver el video